Del 2 al 5 de febrero se realizará en el municipio de Becerril el festival de la paletilla en honor a los yupas en su versión número 49. El 2 vamos a desarrollar lo que es el tema cultural de nuestra Virgen de la Candelaria, donde vamos a tener todos los religiosos con juego pirotécnico, la presencia en la misa mayor del obispo Oscar José y cerramos con un fandango con tres bandas rescatando esta cultura y que nos identifica en nuestro municipio de Becerril. El día viernes iniciamos con el recebimiento de nuestros hermanos yupas, que es homenaje también al festival de la paletilla a ellos y vamos a estar con el recebimiento, la apertura, el desarrollo de eventos culturales como el Ciro al Blanco, como también el día domingo la mudanza, como el tema de Corraleja y en fin, que todo se volque el departamento Colombia y el mundo a estas festividades que nos caracteriza dentro del Festival Folkólico de la Paletilla, versión 49. Aquí en estos momentos estoy luciendo una manta que es en honor a nuestros indígenas yupas, es la vestimenta que ellos tradicionalmente utilizan, de fondo tiene la bandera de nuestro municipio y la adornan unas paletillas. Dentro del marco del festival, como cacica, pretendemos seguir uniendo los lazos con nuestra comunidad indígena yukpa. Nosotras somos las anfitriones de nuestro festival, somos las encargadas de seguir uniendo esos lazos, de seguir fortaleciendo nuestra cultura, nuestras tradiciones y bueno, eso es lo que pretendemos en esta versión del festival, de la mano de la alcaldía, de la mano de la fundación y de la mano de los comités y las demás reinas. El atunto que tengo se puede reflejar en los maíz, que es el ingrediente principal para la elaboración de la chicha de maíz. Podemos ver la mudanza, la famosa mudanza folclórica de nuestro festival. Y bueno, el cargo como reina de la chicha es representar a la mujer becerrilera, representar la alegría de esa mujer que es berraca, echada para adelante con carácter. Quiero primero invitar a todos, los invito a su caciquita a que se gocen este festival y que vengan al festival de la cabalgata Niños y Niñas se realiza el primero de febrero. ¿A qué hora? A las cuatro. Tenemos algo muy especial dentro del festival, lo que es el órgano del festival, que es la gran mudanza, donde se rescata y se conserva esta tradición, porque en los años pasados, ellos utilizaban el traslado de su vivienda, de su casa, de su choza, a otro lugar por las inclemencias del tiempo. Y los vecinos se reunían en darle el apoyo, en ayudarlos a trasladar esa casa, toda la familia. Al llegar al lugar donde ellos se trasladaban, ellos lo hacían al llegar recibiendo con una chicha, una bebida tradicional y una bebida refrescante. Sanamente lo hacían y nosotros rescatamos y conservamos esta tradición. Esta tradición es de los guatillas, de nosotros los blancos. Aquí en esta versión 49 de nuestro festival, homenajeamos al señor Manuel Mañecruz, el hombre de la caseta, el hombre que se echaba al hombro el éxito de los festivales anteriores del municipio de Cerril, antes de los eventos públicos gratis. Por supuesto contribuyó para que hoy esté vigente y vivo nuestro festival. Y también a una señora importantísima que se le ha dedicado siempre a la atención y el acompañamiento de nuestro hermano Yupa desde el recibimiento y todo a lo largo del festival, la señora Carlota Cotes Díaz. También tenemos a un gran personaje como lo es Edinson Urión Polo, cantautor del municipio de Cerril, quien compuso la canción hoy, que la hemos declarado la canción del festival, Allá viene la mudanza. Hace un mes partió y nos dejó ese vacío y que hoy lo estamos exaltando y haciéndole ese reconocimiento mediante este homenaje en la versión 49 del Festival Folclórico de la Paletilla.